Hay que poner mucha atención en los museos, inversión para rescatarlos del abandono en que los han tenido Y desde luego, llevar a cabo esta auditoría forense, legal, para determinar de lo que hubo, que desapareció Ese llamado desesperado que hace el secretario de cultura, quien las tenga que las entregue Y lo que hicieron en la Palafoxiana, mutilaron libros, mutilaron libros, mutilaron los dibujos de esos incunables Que tenían páginas, hojas de dibujos, de mapas, los mutilaron y se los llevaron No, no, no puede quedar así, pero vamos a actuar con cuidado, vamos a hacer ese inventario Pero hoy quisimos decir todo ya el avance que tenemos, mucho avance, mucho avance y vamos a continuar Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro